La alcaldesa ha mantenido una reunión de seguimiento con la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Apimespa, a quien les ha explicado cómo se están desarrollando las obras de construcción del bulevar sobre el soterramiento. Un encuentro que se enmarca dentro del compromiso de la regidora de que los comerciantes conozcan de primera mano un proyecto que cambiará la imagen de la ciudad creando nuevos espacios para el desarrollo económico de la zona. En este caso el compromiso que era que pudieran tener en su sede los planos donde se ve cómo va a quedar el bulevar del soterramiento y también que se estableciera un calendario para que ellos fueran conocedores de cómo va avanzando la obra, se pone en marcha. Es verdad que hemos tenido muchos encuentros anteriores, ellos conocen muy bien al arquitecto que fue el redactor del proyecto y que está llevando la obra, también a las empresas que resultaron adjudicatarias de sacar adelante ese proyecto. El encuentro ha servido además para darles a conocer los plazos de los trabajos que se agotan cumpliendo con lo previsto. Un proyecto que sigue sumando nuevos espacios, en concreto con la próxima demolición del antiguo Colegio Calpe tras el acuerdo alcanzado con los propietarios. Con toda seguridad las obras estarán finalizadas para otoño de 2014, gracias también a la partida presupuestaria que se ha destinado en este ejercicio de 2 millones de euros y de otros 4 para el próximo año. La obra va avanzando según lo previsto, como les digo se va a llevar a cabo la demolición del Colegio Calpe para que quede en mayor superficie, se sacará la concesión y aquí está el área de comercio, se sacará la concesión para que podamos tener ahí un mercado grumet y que en paralelo vayamos sacando lo que va a ser la actividad que va a dotar el soterramiento, ese bulevar que va a finalizar, como saben ustedes, en este año 2014. Así que satisfechos, porque van bien las obras, se va ajustando según los plazos, tanto las empresas adjudicatarias como el arquitecto están trabajando a pleno rendimiento, se está contactando con empresas locales, con trabajadores locales. Un nuevo espacio para el esparcimiento y la generación de actividad comercial que se ha reflejado en los folletos que se han repartido y que recogen el resultado final de este gran proyecto, que para los comerciantes de San Pedro se abre como una oportunidad de generar empleo y riqueza. Venimos, no asesorando, pero sí recomendando, se nos hace consulta del Ayuntamiento para ver si podemos introducir, o en este caso ya hemos introducido alguna sugerencia en el soterramiento y es de agradecer que cuenten siempre con nosotros. Y sobre todo más para esto, que ahora para nuestros asociados podrán venir a visitarlo, a ver cómo va a quedar y así también proyectarse eso en sus negocios de futuro, porque el soterramiento va rápido, la cubierta de soterramiento va rápido. Una reunión que es muestra de la interlocución permanente que mantiene el Ayuntamiento con los sectores productivos de San Pedro, especialmente en proyectos que cambiarán por completo su imagen. Gracias. 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 Gracias.